Bien, vamos a A empezar ya, vamos a ver los operadores lógicos Cuando las condiciones se ponen un poco más complejas Cuando debemos trabajar o condicionar varios valores lógicos Dentro de una misma prueba lógica, dentro de una parte verdadera Debemos usar el operador lógico I.O. A veces tenemos que calcular de acuerdo a los criterios O de acuerdo a criterios que deben utilizar los operadores lógicos Por ejemplo, si nos dicen que les vamos a pagar 3.000 A las personas de categoría A con estudio superior O le vamos a pagar 3.000 a las personas de categoría A Del área contabilidad, por ejemplo O le vamos a dar un bono solo a las personas casadas con hijos Algo así, entonces Ahí es donde se utilizan los operadores lógicos I.O. Cuando se requiere Trabajar con varios valores lógicos en una misma prueba lógica Entonces, el operador lógico I Vamos a colocar aquí El operador lógico I Solo es verdad Cuando todas Todos sus valores lógicos Son verdad Son verdad Solo es verdad Cuando todos sus valores lógicos son verdad ¿Ya? Entonces su tabla lógica es la siguiente El I es verdad Cuando es verdad, verdad El I es verdad ¿Ya? Cuando es verdadero o falso Es falso Cuando es falso o verdadero Es falso Y cuando es falso, falso Es falso ¿Ven? Eso, miren Según la tabla lógica El I solo es verdad Cuando todo es verdad Basta que uno sea falso Todo es falso El I es falso Se da como resultado falso Todo lo que uno se compara Utilizando el I Me da un resultado verdadero O un resultado falso El I solo me da el resultado verdadero Cuando todos sus valores lógicos son verdaderos Basta que uno sea falso Todo es falso Entonces su sintaxis es así I Entre paréntesis Valor lógico I Valor lógico II Y así en forma infinita ¿Verdad? Podemos colocar varios valores lógicos Los valores lógicos son Las condiciones ¿No? Donde tú colocas ahí Si es igual Si es mayor Si es menor Si es diferente Eso también son valores lógicos O pruebas lógicas Ahora Operador lógico O Operador lógico O Operador lógico O Solo Es falso Es falso Cuando todos Sus valores lógicos Son falsos El O Solo es falso Cuando todo es falso Basta que uno sea verdad Todo es verdad Entonces su tabla lógica Entonces su tabla lógica es así Verdadero Verdadero El O es verdadero Verdadero Falso El O es verdadero Falso Verdadero El O es verdadero Falso Falso Recién El O es Falso Entonces el I Solo es verdad Cuando todo es verdad Basta que uno sea falso Todo es falso El O Solo es falso Cuando todas son falsas Basta que uno sea verdad Todo es verdad ¿Ya? Esos son los dos operadores lógicos Que también debemos manejar en Excel Entonces vamos a hacer unos ejemplos Para que puedan entender Un poco mejor ¿Ya? Vayan realizando No sé si ya habrán terminado Su primer ejercicio Espero que sí Ya depende de ustedes jóvenes Ahí les voy a enviar el video Por si acaso Ahí está Ahí está Ya el primer video Para que ustedes puedan Ya revisar ahí Y puedan entender un poco mejor Vamos a hacer ejercicios con ION Para eso necesito también datos Vamos a colocar código Vamos a colocar aquí Nivel Vamos a colocar aquí Área Estado civil Hijos Estudio Bien Según estos datos Vamos a ir calculando Entonces vamos a colocar acá Código A01 N B02 C A03 N B04 C C05 N Con tres A, B, C Nivel Área Vamos a colocar Administración Contabilidad Sistema Vamos a agregar algunos más Vamos a dar muy poquitos 06 C Y vamos a colocar A, B, C Y, B, C E, B, C A, B, C listo jovencitos ahí tenemos una tablita para poder hacer estos ejercicios entonces vamos a calcular nuevamente un sueldo pero el sueldo en este caso nos piden las siguientes condiciones sueldo va a ser igual si la primera del código es A y está en el nivel 1 su sueldo es 3.000 si la primera así nada más a ver vamos a trabajar así caso contrario caso contrario 2.000 así ya para entenderlo y no hacerlo muy grande puedo hacerlo más grande las condiciones que debemos usar un sí dos sí acá también hay que saber eso aquí se utiliza un solo sí porque bien es la primera es A y es del nivel 1 3.000 si es que no lo es 2.000 así hay dos o sea solo se utiliza un sí porque hay dos resultados bien es 3.000 o bien es 2.000 o bien es de la primera A y del nivel 1 o bien no lo es por eso se utiliza solo un sí pero hay un I ¿por qué? porque ahí dice si la primera del código es A y está en el nivel 1 o sea tiene que cumplir dos valores lógicos tiene que cumplir dos condiciones para que él gane 3.000 si no cumple las dos solo gana 2.000 entonces vamos a hacer la fórmula si tienen que anotar jóvenes este ejercicio también les voy a enviar para que ustedes lo hagan y me envíen los ejercicios de hoy ya luego ya en la tercera reunión voy a abrir un archivo ya de hecho para ir resolverlo por lo menos hasta donde me dé y ya y enviárselos para que ustedes lo terminen si e izquierda porque me dicen la primera del código izquierda del código coma 1 es igual a A si esto es verdad dice si la primera del código es A y es del nivel 1 entonces aquí jóvenes antes de de todo esto como yo ya me di cuenta que hay dos condiciones que se deben cumplir entonces hay dos condiciones que se deben cumplir para un resultado verdadero también se dice hay dos valores lógicos que se deben cumplir en una misma prueba lógica entonces ahí se utiliza el I y el I se coloca al principio ahí si abres un paréntesis y así es jóvenes ¿no? y dentro del I coloco el primer valor lógico que sería si la primera del código es A coma y ahí vendría el segundo valor lógico que dice si es el nivel 1 entonces bajaría el nivel igual a 1 cierro el I cierro el I y ahí recién viene la parte verdadera si es que todo esto sale verdad dice que es 3.000 caso contrario es 2.000 cerramos el sí mirenlo bien el I es miren cuando uno a ti te dicen sabes que traes manzana y plátano entonces tú debes traer los dos productos las dos frutas tienes que traer manzanas y también traer plátano y si no si es que no traes ninguna de ellas no cumples no estás cumpliendo con lo que te dicen entonces te sale un resultado falso es diferente decirte trae manzana o plátano entonces cuando es O puedes traer cualquiera de los dos y estás cumpliendo y te va a salir el resultado verdadero si no cumples de los dos ya ahí recién sale el resultado falso entonces el I y el O es así acá en el enunciado me está diciendo si la primera del código es A y está en nivel uno es por eso que utilizando un I y ahí empezamos con el primer valor lógico si la primera del código es A para eso es usado izquierda y luego viene el segundo valor lógico si es del nivel uno si todo esto es verdad si lo cumple tres mil de lo contrario si no cumple dos mil enter y copiamos solo hay uno que gana tres mil vamos a ver por qué la primera del código es A si es verdad ya cumplió uno es del nivel uno verdad es del nivel uno acá está uno es igual a uno verdad A es igual a verdad ese es el como resultado como los dos son verdad todo es verdad y da tres mil como resultado acá por qué salió dos mil la pregunta la primera es igual a falso así tenga el nivel uno ahí si cumple acá si cumple pero como hay un falso ya todo es falso así se lee hasta que uno sea falso todo es falso y así a ver el otro ah es igual a verdadero acá si es verdadero dos es igual a uno falso basta que uno sea falso ya todo es falso debe cumplir los dos y de esa manera va a ir leyendo los resultados vamos por un bono a ver vamos a calcular un bono si si la primera del código es a y es casado y es casado el el 20% del suelo si la primera del código es B y está en el nivel uno 15% del suelo de lo contrario 10% del suelo ¿ven? ahí tenemos un enunciado también un poco grande un enunciado un poco grande y ahí nuevamente encontramos un y dice mira si la primera del código es A y es casado y es casado o sea tiene que cumplir los dos 20% del sueldo si la primera del código es B y está en el nivel uno 15% del sueldo de lo contrario el 10% del sueldo ¿cuánto sí debo usar? a ver si es que están atendiendo no a ver ¿cuánto sí debo usar acá? ¿cuánto sí debo usar? dos dice Alicia dos a ver el resto que dice dos ¿no? ¿por qué? a ver porque ahí a ver dice si la primera del código es A y es casado 20% ahí hay uno el otro dice si la primera del código es B y es del nivel uno ahí hay dos ¿no? en lo contrario para el resto 10% hay tres hay tres tres opciones que puede salir el 20% el 15% igual el 10% ¿no? entonces como hay tres siempre es uno menos debo usar dos y también debo usar el operador lógico y vamos a resolver igual si si dice si la primera del código entonces nuevamente vamos a usar izquierda del código y coma uno igual a pero acá adelante debe un y si no no podría colocar un un valor lógico varios valores lógicos en el caso dos ya está dice luego dice y es casado entonces estado civil igual a c y cierro el i siempre el i se cierra ahí nada más depende acá hay dos no puede ser tres cuatro valores lógicos cinco seis lo que tú quieras lo que te piden lo que se necesita si todo esto sale verdad dice que es el 20% el sueldo 20% por el sueldo a ver a ver dice si i izquierda de a2 coma uno es igual a coma y d2 es igual a c cerramos el i y viene viene 20% del coma luego viene otro si y otro i y nuevamente colocamos si izquierda del código coma uno esto es igual a b si esto es verdad bueno falta acá del nivel uno dice no aquí trabaja con el nivel igual a uno cerro el i si esto es verdad el 15% del sueldo entonces colocamos 15% por el sueldo acá hay algo raro me está saliendo sin color voy a revisar vuelta acá porque cuando sale así sin colores las celdas que voy escogiendo está con espacio el primer sí ahí está ah ya sí tiene razón ahí está muy bien ya lo veía raro ahora sí ahora sí dice el 15% del sueldo de lo contrario ya no hay más entonces colocamos de frente 10% por el sueldo cerramos con dos paréntesis ahí está miren bien miren bien miren bien por favor en palabras en palabras dice si la primera del código SAM es casado dice es casado el 20% del sueldo si la primera del código es B y está en el área en el nivel 1 el 15% del sueldo en lo contrario el 10% del sueldo presionamos enter y ahí sale el resultado ahí está joven nos vamos a un bono 2 un bono 2 a ver el bono 2 dice bono 2 va a ser igual si la última del código es N y está en el nivel 1 y es casado el 10% del sueldo en lo contrario 5% del sueldo a ver ese sería el bono 2 ¿cuánto sí debo usar? ¿cuánto sí debo usar? ¿cuánto sí debo usar? a ver 1 1 ¿no? 1 nada más porque bien es 10% o bien 5% ahí también nos podemos nos podemos dar cuenta también en el resultado si es verdad 10% si es falso 5% o sea hay dos un sí ¿no? entonces pero debo usar un i y en el i hay tres valores lógicos sería así igual sí y y empezaríamos con el primer valor lógico el primer valor lógico es que si la última utilizaría derecha del código coma 1 si esto es igual a n dice entre comillas n si esto es verdad si esto es verdad si esto es verdad dice el 10% ¿no? entonces colocamos 10% por el sueldo de lo contrario 5% por el sueldo alumno acá estoy mal un ratito me estoy adelantando dice si la última el código es n ya ya hice la última está en el nivel 1 y estoy dentro del i entonces acá hay que seguir voy a voy a borrar para continuar acá hay un error coma viene el segundo valor lógico que es si está en el nivel 1 entonces nivel igual a 1 5 mías porque es un número y luego viene el tercero porque dice si es casado estado civil igual c ahí recién cierro el i y comienzo a colocar si todo esto es verdad dice el 10% del sueldo de lo contrario el 5% por el sueldo y así sería miren bien miren bien miren bien por favor anoten chequen bien este ejercicio ahorita también les voy a enviar pero traten de entenderlo no es de copiar y ya está ya lo hice hay que tratar de entenderlo y lo copiamos bono 3 bono 3 bien dice si la última del código es n o está en el área contabilidad o sistema si la última del código es n o está en el área de contabilidad o sistemas el 15% el 15% del sueldo coma si la última del código es n o está en el área administración administración coman 10% del suelo de lo contrario 5% también ahí está si la última del código es n o está en el área de contabilidad o sistemas 15% del sueldo si la última del código vamos acá corregir vamos a cambiar de C vamos a ver o está en el área de administración 10% del sueldo de lo contrario 5% del sueldo bien entonces vamos a hacerlo en fórmula igual si en este caso cuánto si debo usar a ver cuánto si debo usar dice 15% 10% o 5% cualquiera de los tres cuánto si debo usar 2 Sara dice 2 el resto que dice 1 miren dice 15% 10% o 5% hay 3 debo usar 2 ¿no? 2 y debo usar el O entonces coloco O porque ahí hay un O dice O o dice entonces dentro del O viene el primer valor lógico dice si la última del código es N entonces derecha nuevamente código coma 1 si es igual a N coma estamos dentro del O está en el área de contabilidad área igual contabilidad coma coma área sistema círolo si todo esto es verdad dice 15% del suelo por el suelo de lo contrario voy a hacerlo acá arriba acá arriba también podemos hacerlo observen bien de lo contrario viene el otro si y nuevamente si derecha del código coma 1 de O también otro ¿no? acá vamos otro O ya está O y ahí viene derecha a ver si O claro derecha del código es igual entre comillas C si esto es verdad bueno dentro del O después ¿qué dice? o está en el área de administración ¿no? coma área igual entre comillas administración cierro el lo porque solo son dos entonces si esto es verdad 10% por el suelo de lo contrario 5% por el suelo cierro 1 2 paréntesis ahí está joven miren bien observen bien y entra listo jóvenes ahora el total bonos y luego viene un descuento 1 eso ya lo van a calcular ustedes total bonos vamos a colocar acá este bonos va a ser igual suma de los tres bonos descuento 1 va a ser igual si está en el área administración y tiene hijos que tiene hijos el 13% de del suelo coma si está en el área administración y no tiene hijos y no tiene hijos el 10% de lo contrario el 7% del sueldo ahí está jóvenes eso ustedes ya lo van a resolver solos y me van enviando la práctica el primero nadie me ha enviado todavía no hay ningún ahí vayan revisando el archivo vayan revisando el video reforzando más ahí para que ustedes puedan reforzar como repito el excel no es fácil y si se nos hace difícil hay que seguir estudiando jóvenes no se rindan rendirse es lo peor que uno puede hacer en la vida bien entonces si no hay preguntas estoy finalizando esta segunda reunión ya te mandé el video de la primera reunión para que lo repases al regreso al regreso ya en la tercera reunión voy a resolver una práctica para enviártelo luego para que tú lo termines bien luego dar unos diez minutitos diez quince minutitos para que puedan resolver estos dos ejercicios y ya al regreso en la tercera reunión les explico el tercer ejercicio que es una práctica calificada bien jóvenes ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? preguntas preguntas no hay preguntas voy a dejar de grabar